Hay sectores sociales que necesitan ser atendidos, como en el área de las guarderías. Muchas madres no pueden salir a trabajar porque los niños no tienen dónde dejarles y no hay una ayuda social para eso. Entonces yo querría saber eso, de pronto, de qué forma nos puede ayudar en ese sentido. Soraya, si bien no es en este caso una responsabilidad directa del gobierno de la provincia de Pichincha, nunca hemos dejado de lado a nuestros niños y niñas de la provincia de Pichincha. Le comento, y lo hacemos en todas las escuelas de la provincia. Tenemos nuestro programa KIRU, que es salud dental, donde les atendemos en fluorización, les atendemos en limpieza, les atendemos en caries. A veces, Soraya, impresionante, a veces tenemos que hacer extracciones a niños de las escuelas. Les capacitamos en el manejo también de la salud dental, capacitamos a los padres de familia y nuestro objetivo es universalizar todo este servicio para todos los niños y niñas de las escuelas. En este caso hemos atendido aproximadamente a 300 mil estudiantes. Hay dos tramos que nosotros hacemos. Hacemos una visita inicial, diagnosticamos, hacemos las primeras curaciones y luego vamos a visitarles nuevamente en las escuelas para que tengan esa salud dental durante un buen tiempo, como debe ser para los niños, porque eso no solamente es salud en sus dientes, es salud en términos físicos, en atención, en la afectación de glándulas y otra serie de síntomas o de otra serie de afectaciones que no permiten al niño desarrollar. Esa es una campaña que la venimos ejerciendo desde hace años atrás y que evidentemente es para nuestros niños y niñas de la provincia de Pichincha. Ahora, en un convenio con el MIES, estamos asumiendo la responsabilidad de 30 o algo más, creo que 34, sí, bebés. Son los centros de cuidado infantil, con la recuperación de la dignidad, con el manejo que deben tener nuestros niños y niñas, con la capacitación a nuestras madres. Recuerde usted que las madres comunitarias antes atendían a nuestros niños, pero no tenían ni siquiera el reconocimiento de un salario. Ahora tienen el reconocimiento de un salario, tienen la afiliación al Seguro Social y pueden brindar ese mismo amor que le brindan a sus hijos a los niños y a las niñas de estos centros de cuidado infantil. Igualmente, nosotros para la atención de nuestros niños y niñas desarrollamos alguna acción hasta de cultura. Hacemos un concurso anual de cuentos infantiles, de narraciones infantiles y esos premios, esos cuentos, van y se distribuyen en todas las escuelas de la provincia de Pichincha. Por eso, Soraya, a pesar de que no es, en este caso, nuestra responsabilidad, nuestra competencia, no dejamos de lado de servir a nuestros niños y niñas de la provincia de Pichincha. Hemos llegado al segmento de entrevistas, así que damos paso a Giovanni Espinosa, quien nos acompaña con nuestro invitado. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Me encuentro junto a Luis Villamarín, fundador de la banda Esto es Eso y muy reconocido productor musical. Pero antes de conversar con él, les invito a ver el siguiente video. Luis Villamarín es un destacado músico y productor, muy conocido por ser integrante de la banda Esto es Eso, una de las más importantes de los últimos tiempos en Ecuador. Actualmente, Luis Villamarín, junto a David Wade, lleva adelante el proyecto Lado B, programa radial que tiene como propósito apoyar la producción musical ecuatoriana. Crear un espacio donde se puede escuchar a grupos o artistas nuevos en la industria es el propósito con el que nace este proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pancho Tello, soy cantante ecuatoriano de acá de Iquito, de 24 añitos de edad, y estoy aquí en esta carrera dándole duro. Y pues nada, muy feliz con este nuevo proyecto de mi gran amigo Luchito Villamarín. Muchísimas gracias por la invitación. Lado B es un proyecto espectacular para los artistas, para dar rotación a proyectos que precisamente no tienen la oportunidad, que cuentan con una calidad que está para competir dentro del Ecuador e internacionalmente también, ¿por qué no? Hola, Quito, soy David Kolyman, soy de la banda Smoking Groove Quartet. Estoy aquí en el estudio del Lado B. Me parece súper bien esta oportunidad venir a conversar sobre nuevos géneros de música y para que la gente pueda escuchar algo diferente que no pueden encontrar ni en el radio ni en los bares que presenten música en vivo. Entonces, muchas gracias, Lucho. Hola, amigos de Vive Pichincha. Estamos aquí en los estudios centrales de Distrito FM, donde todos los días de lunes a viernes el municipio de Quito nos ha dado la oportunidad de crear un espacio que se llama Lado B. En Lado B lo que estamos haciendo es promocionar a las bandas emergentes y bandas que con calidad musical no han sido escuchadas en la radio por cualquier motivo, este sea. Y bueno, pues este es el espacio en el que estamos dando esa oportunidad y es nuestra intención enviar este listado de canciones que están generándose aquí dentro de Distrito FM y enviar a las radios colegas de esta emisora para que, bueno, pues tengan un contundente y potente sonido de las bandas que aquí hay en Ecuador. Eso es lo que estamos haciendo. Además, formó parte de la Galería a Favor de los Derechos organizada por el Gobierno de Pichincha y la Red de Buen Gobierno. Luis Villamarín nos cuenta más de sus proyectos a continuación. Hey amigos, ¿cómo están? Este es un saludo para Vive Pichincha. Todos los sábados a la una y media de la tarde no te lo puedes perder. Vive Pichincha. Luis, bienvenido a Vive Pichincha. Qué interesante lo que acabamos de ver. Lado B y despierta Latinoamérica. En tus propias palabras, ¿de qué se trata eso? Tenemos todas estas preguntas que nos hacemos los latinoamericanos y aparentemente, ¿sabes? Nosotros sabemos dar explicación natural, ¿sabes? Cuando hay todo este tipo de información, debería ser información que pase a través de nosotros de una forma simple y que se enseñe en las escuelas y que nosotros cuando seamos grandes que es Pichincha supiéramos decirte en dos segundos, ¿no? Que sea de cultura general, además. Es que es una cultura general que falta en Latinoamérica, justamente, y es así como nace Despierta Latinoamérica, ¿no? Es la idea de generar estos conocimientos que de alguna forma se perdieron aquí en nuestro continente, pensamientos que posiblemente sean mucho más importantes que pensamientos consumistas, etcétera, etcétera, sino que sean con pensamientos hacia la humanidad en sí. ¿Sabes lo que es ser un buen ser humano? Intentar ver si es que puedes utilizar tus manos, tu energía, tu propio, tu ki, como le dicen, hermano. Y de todo este tipo de información, sabiduría, si vos quieres, se trata Despierta Latinoamérica. ¿Cómo puede tener acceso la gente a Despierta Latinoamérica? Bueno, pues bastante fácil. Primero teniendo una mentalidad despierta, pienso. ¿Sabes? Todo el mundo, si ya te fijas... Sí. Es que a veces sería que Despierta, la verdad, es la palabra exacta que le calza a la situación. Porque si es que tú sales hoy día y en vez de irte corriendo al carro y después sigues haciendo todo rápidamente, más bien te das tu tiempo y descansas y analizas qué bonito está este día y empiezas a vivir un poco más tus presentes, bueno, pues si vives más tus presentes tendrás una mejor vida. ¿El segundo paso después de tener la mentalidad despierta? Bueno, pues puedes acceder a nuestras redes sociales, despiertalatinamerica.com. Y nuestras redes sociales, que bueno, todo el mundo como está prendido al Facebook, solo pones Despierta Latinoamérica y te van a pasar a hacer clic un montón de información de nosotros. Y es hecho aquí en Ecuador, en esta hermosa pichincha que no sabemos qué significa. Aquí estamos, hermanos. Sí, sí. Y Lado B, por otro lado, es un proyecto que... Exacto, se me va a apuntar. ¿Es otro proyecto o es parte del proyecto? Todo, todo medio, nosotros somos como Walt Disney, todo vamos, ¿sabes?, sumándole a la misma, ¿no? Nosotros, todo lo que hacemos, toda la comunicación que hacemos en sí, estamos intentando llevarle a un lado, que sea un pensamiento positivo, un pensamiento bueno, a un nuevo pensamiento latinoamericano. Hasta la apuntamos con todas nuestras plataformas, entre Despierta Latinoamérica, entre Esto es de eso, entre Lado B, y bueno, y todas las compañías que manejo para mis clientes, hermanos, ya saben que siempre se hace muy bien. Y a propósito, ¿qué pasa con Esto es de eso? Ah, bueno, pues, Esto es de eso, el proyecto más bonito para mí de la historia. Hace muchísima música, mucho arte, está tocando mucho. Este viernes vamos a tener un show acá lindísimo en la Casa de la Cultura, que es un ampliante, un desconectado, y bueno, pues, invitados. ¿Con estos músicos estás ahora? Sí, bueno, Esto es de eso, siempre fue un proyecto de músicos que estén pendientes y despiertos de la música. Y bueno, desde mis inicios con la banda, siempre dije, es un proyecto, se han ido sumando, han dejado muchos músicos, han entrado muchos músicos también, y yo siempre en la mitad, intentando manejar una onda musical importante que yo siento que se debe transmitir y que la gente así me lo ha hecho ver, a través de sus miles de miles de miles de mensajes en las computadoras. Luis, con los proyectos que nos acabas de mencionar, y lo que está haciendo esto es de eso, ¿se quedó atrás la época Lady Rapp, reflexiones? Bueno, pero nada, son temas que son parte de esto es de eso, son temas que son parte de la esencia de la banda. Esto es de eso, es lo que es, es un proyecto vanguardista de música, y pues no nos importa mucho nada, solo producir y hacer cosas increíbles. Entonces, ese es el camino, así empezamos con la Lady Rapp, y ahora, bueno, pues, escuchen esto es de eso, se sorprenderán como siempre. Y hace pocos días te vimos recibiendo un premio, recibiendo algo de parte de la prefectura de Pichincha, de manos del prefecto, cuéntanos cómo fue. Excelente estuvo eso, oye, excelente, Dovani, sabes que me convocaron a esa reunión en la cual se me pidió que converse, o sea, que hable a la gente con el prefecto, y bueno, pues yo agradecí mucho la oportunidad, y en su momento me dirigí a la gente, que era básicamente un grupo de músicos y también varias asociaciones musicales que hay que interesantes, generalmente alrededor del hip hop, y también un colegio, el Colegio Mejía. Y bueno, cuando estuvimos ahí, se le comenté a el prefecto frente a todos, que el problema de la música en Ecuador y en Pichincha es que siempre pasa lo mismo, los músicos pueden tocar en dos lados, una es en bares, que generalmente es muy pequeño, ¿no es cierto? Poco público. O sea, puede ir mucha gente, pero es peligroso si va mucha gente, ¿sabes? Es que hay mucha gente y la gente no puede salir, no están hechos para eso, y así nos obligan a las bandas a tocar en estos lugares, primero porque la gente quiere oír, y otro porque para los músicos es un placer hacer música, ¿sí? Pero es más rico tocar con más gente, ¿no? Y por otro lado, sí, y por otro lado, y por otro lado, también se puede ir, Tito, tú hay eventos en los que, no sé, las ciudades están de fiestas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tipo, las fiestas de ambato, ¿no? Entonces, hay un montón de eventos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que son pocos eventos y son demasiadas bandas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, no existe una real democratización de las bandas porque no se puede, o sea, no puedes poner en, es un cuello de botella, si tienes pocos eventos, no pueden entrar todos. Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiera muchos eventos? ¿Sabes? Si hubieran eventos que fueran coordinados siempre en los lugares públicos de la ciudad y de la provincia de Pichincha, por ejemplo, en lo que la gente supiera todos los sábados que iba a haber un show. ¿Sabes? De los artistas X, Y, Z, B, W, 32 y 33. Pero falta entonces un poco de organización también de los músicos. Justamente. Porque en esta reunión había multigenérica, era la reunión, no había muchos géneros. Bueno, justamente para eso fue la reunión. Estaban en el cabrero, estaba en el hip hop, del pop, no sé. Sí, justamente esa fue la reunión y el prefecto me supo decir que, bueno, pues, esta persona a través de la red de buen gobierno va a tener que encargarse de que eso pase, ¿sabes? Así que estoy en la franca responsabilidad de hacer que esta situación pase avalado por el gobierno de Pichincha. Excelente, Luis. Qué chéveres proyectos que estás llevando adelante, Luis. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, pero debemos felicitarte por todo esto que llevas adelante. Nosotros continuamos con el programa. Recuerden la dirección electrónica para sus comentarios y sugerencias. vive arroba pichincha punto go punto es y nuestro Facebook vive TV. Desea conocer más de Pichincha, no se lo pierda en nuestro próximo programa. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!